¿Qué sucede cuando a nuestras plantitas le salen raíces aéreas? ¿Qué significa? Hoy hablaremos al respecto mientras vamos armando un mini jardín. Ustedes saben que me encantan estos munditos vivos que le dan un toque especial a nuestro hogar. Vamos a unir tres plantitas con las mismas necesidades de luz. Esta orejita de conejo que miren le salió estas raíces aéreas. Yo la corté, la cicatricé tres días y hoy pretendo hacer un mini jardín con esta calanchoe bracteata que es preciosísima y también una calanchoe rodada que es absolutamente hermosa. Esta no tiene problema, simplemente se creció. La voy a retirar de esta maceta para ubicarla ya en un sitio más grande y que además me sirva como excusa para revisar sus raíces y mirar cómo va todo su procedimiento. Pues por lo que veo está muy bien, sus raíces han crecido espectaculares. Sin embargo ya le había quedado pequeñita la maceta. Miren aquí se le ve el carbón que le puse cuando la sembré súper chiquitita que se la quité a la planta madre. Vamos a espolvorearle un poquito de canela en polvo. Ustedes saben que me encanta, esto es un fungicida súper natural y así evita cualquier riesgo de pudrición. Ahora sí, llevamos a sembrado. Esto no tiene mayor misterio. Lo importante es que el sustrato esté supremamente suelto. El mismo que hemos aprendido a preparar en este canal está anclado en mi perfil. Entre los favoritos, visítenlo. Simplemente vamos a ir sembrando poco a poco, ajustando la raíz sin apretujarla. Ahora sí, vamos con nuestra calanchoe rodada. Esta plantita es sencillamente espectacular. Tiene una orilla en las hojas de un rosado vibrante divino. Y bueno, le salieron unas raíces aéreas. Tenemos varios motivos para eso. Podrían indicar exceso de agua, o sea, riesgo de pudrición en la raíz principal. Podría también ser falta de agua y buscando un poco de humedad intentan hacerlo en el ambiente. También podría ser que el sustrato esté demasiado compacto, que no esté drenando correctamente, o las raíces se sientan demasiado apretadas y apelmazadas, lo que significaría que a la postre podría morir. Entonces, echan sus raíces aéreas con la intención de buscar la salvación. Lo mismo le sucede a nuestra pequeña orejita de conejo. Miren, o sea, yo la corté cuando ya le habían salido suficientes raíces y luego lo que hice fue ponerla a cicatrizar dos días con canela en polvo y listo. Ahora voy a llevar al sembrado. Bueno, yo revisé todos los temas por los que se supone salen las raíces aéreas. Todo estaba correcto. No tenía buen drenaje, no tenía plaga en la raíz, no tenía pudrición. Entonces, quise pensar que ellas me estaban diciendo que querían ser independientes y multiplicarse. Esto suele pasar con las plantas colgantes o las plantas rastreras que sacan sus raíces sin razones aparentes. En todo caso, cuando se revisa que todo esté bien, estas plantitas son espectaculares para multiplicarlas cuando tienen raíces porque así obviamente pegan mucho más rápido y se multiplican mucho más rápido. Si por el contrario, tú sí encontraras alguno de los problemas que yo te mencioné, pues si es falta de agua, basta con hidratarla. Si es exceso de agua, tendrías que cambiarla y ponerle sustrato seco para que ella pueda comenzar a recuperarse. Y si es alguna plaga, pues obviamente tendrías que identificarla para saber cómo atacarla. En mi canal tenemos algunos plaguicidas naturales que son los que más me gustan. Normalmente solo uso insecticidas químicos si la plaga es demasiado fuerte. Bueno, mi gente bonita de corazón verde, ahora solamente falta ubicarlas. El sitio debe ser muy, muy iluminado. Estas plantitas, las tres, adoran el astro rey y se ponen divinas entre más sol reciban. Entonces vamos a ubicarlas, las tres, en un sitio muy, muy soleado de mi jardín. Espero que a ti también te puedan servir estos consejos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Bendiciones. Bendiciones.